hola amigos de youtube bienvenidos a mi canal espero y les guste una corona que vamos a hacer muy bonita por lo principal a mí me gusta es de para navidad pero la vamos a hacer en color verde espero y les guste vamos a ver los materiales bueno los materiales son una corona como ésta ya sea este tamaño del tamaño que ustedes quieran también vamos a necesitar lo que es foamy de color verde color carne rojo amarillo algodón como éste también vamos a necesitar lo que es una bola de unicel a la mitad del tamaño que quieran tijeras los con unos plumines color rojo negro verde lápiz resistol diamantina dorada y plateada silicón silicón caliente y lo que son de unas pinturas para hacer chapitas para santa claus y esta diamantina que es este como con gel o no sé cómo lo conozcan en su país y vamos a ver cómo se hace esta corona vamos a hacer nuestra bola de unicel lo vamos a ocupar vamos a poner vamos a poner este y para que se queme bien tener a la plancha ponerle borrar nuestra bola de unicel bien estirado y con esta silicona vamos a pegar todo alrededor ahora le vamos a poner lo que es algo el algodón al ladito del gorro vamos a pegar con silicón así les va a quedar ahora le vamos a hacer su barba vamos a pegársela que quede así que no le quede muy larga tampoco les va a quedar así así les va a quedar ahora vamos a hacer los ojitos les vamos a hacer los ojitos con plumón negro bolitas así bolitas así y 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 Sus ojos Vamos a ponerle también Lo que es A ver si tengo Y vamos a poner un puntito blanco De este Ya sea barniz O ya sea pintura acrílica O este O este ¿Cómo se llama? Corrector Un puntito de corrector Para que le dé iluminación a los ojos Y su naricita Su nariz Y ya quedó nuestro Santa Claus Se agarran Se abren Y se van pegando Se pegan dos juntas Con silicón Se unen Y se van pegando A lo que es la corona A ver Creo que no se ve A ver Ya se ve Se van pegando De dos en dos Así Agarra otra Y se junta Con la otra Así Y así se van Haciendo Para que le vaya quedando Su corona Toda forrada De florecitas Así Se unen Con la otra Ya que tenemos Nuestra corona Le dejé un espacio Aquí Porque vamos a ver Cómo se hace Una noche buena Para ponérsela Aquí abajo Así nos quedaría Nuestra corona De Santa Claus Con noche buena Miren que bonita se ve Ya nomás es cuestión De ponerle Lo que es Una serie A todo alrededor Para que se vea bonita Y se cuelgue en la ventana Por último Se le va a hacer Lo que son Sus chapitas Aquí Con el rubor Con el rubor Para que se le vean Sus chapitas A Santa Claus Vamos a ponérselas Así ¿Cuál se trabaja? Bueno amigos Esto fue todo Por hoy Espero les haya gustado Un dedito arriba Y hasta pronto